Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente al celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No nos me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Te cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ve tranquilo Viendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me vean activo Para trabajar me pinto los billetes no can Solito, corriendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes dolaritos, puros benjamines me hacen cenero Nadie me vieron pasar en un rubico Son malos litos y bajos cuando nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Copando torcido ya me pego el blu En la orilla del mar me verá Con yerrita padece estresado Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Con chupilla y apagada La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y para los que quieran afectar Que hoy mi santo asciende en la lengua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ve tranquilo Siendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me dejan activo Para trabajar me pinto Los billetes no canso solito Corriendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes dolaritos Puros benjamines me hacen cenero Música Música Gracias por ver el video.